Antes de empezar, muchas felicidades a todas las mamás que nos están escuchando hoy en su día, informadas las señoras, muy mamá y todo del niño no sé qué, pero ella enterada del acontecer nacional. Mamá 3.0, mamá del mañana. Oye, ¿viste lo que dijo Chumi? Claro, no me lo pierdo, pero ¿qué opinas tú de lo de Gab? ¿Y por qué no vino hoy? Lo castigaron, ¿verdad? Sí, porque ayer dijo una grosería. Un viejo payaso. Una, una. No, es que 10 de mayo tiene que ir a felicitar a todas las mamás de todos sus hijos. A todas las mamás. Fíjense, el recorrido de las 12 casas lo llaman. Te voy a llevar en tu día y somos 24, cabrón, así. No, ya las juntan. Pero entonces son una gris, ahí están. Un salón de eventos. Oye, a mí sí me gusta que hagan el de las mamás que les retan un stripper, así que les mandan un mamá. Pasó en Oaxaca, justamente una de las noticias. Sí, pasó en Oaxaca. Oye, pero lo bueno es que ya le dieron libertad sindical. Fue un sindicato el que lo hizo y el gobierno del estado dijo, no, nosotros no fuimos, pero hay libertad sindical para que las mamás se diviertan en su día. ¡Está bien, güey! Imagínate que seas mamá y te pongan a Eugenia León, güey. Sí, no. El único consejo es, señoras, no graben, no saquen fotos, porque luego ya no, el año que entra ya no les van a llevar. Están todo el día viendo el mismo tilín ahí horrible. Sí, yo es lo que le digo a las mamás. Si van a mandar nude, señora, que no se le vea la cara ni las cicatrices. Ya con eso, señora. Ya con eso. Ahora es, usted disfruta el día de las mamás y oígete, mamá, te hice este búho con semillitas de jirafanchi. O sea, Ricky bailando el ratón vaquero a sus 47 años. Ricky, ya tienes 44, hubieras comprado algo. Y mi loción, me gritó Marcela, ¿y mi loción? ¿Dónde está mi loción, hijo? Exacto. El tema es que ya, o sea, uno lo que quiere, uno lo que quiere la señora, ya es un, hay un, hay un, hay un fortachón que le estoy moviendo las tepalpanas ahí, eso sí está padre, eso sí lo va a disfrutar. Señora, póngase, póngase su corsé, póngase su, su levantabustos. Sí, que le sirvan ahí una, una, un teclita así para empezar a, a disfrutar y el día de la mamá es que, ay, te voy llevando de comer, de tu quieras, llévame a la cantina con mis amigas, pasen por mí a la una de la mañana. Y no vayas, llévame, pero no vas, no te quedes. Llévame a la cantina con mis amigas y recógeme ya en la madrugada. No te acerques. Dame pa'l mariachi, cinco horas de mariachi, ahí vemos luego, ahí yo se cejo a mi manera. Grábame el bailable del niño, güey, grábame el bailable del niño, mándamelo por WhatsApp. Sí, mándamelo, mándamelo. En la mañana el presidente Don Manuel López Obrador felicitó a las mamás y les dio una sorpresa, y tú dirás, Latin Lover, no. La Jason, la que es inalámbrica, tampoco. El concierto de Eugenia León. Es como cuando invitaron a los niños que se sacaban mejor premio y dijeron de premio, y dijeron, hombre, afregamos Six Flags. Van a ir a la mañanera y luego, ¿cómo? ¿Me voy a despertar a las cuatro de la mañana? Oigan, más temprano. A ver viejitos, güey, a ver viejitos. Sí, a ver viejitos. Y luego Eugenia León ahí, a tiros la fresca de abril, no sé ya, güey. Ni siquiera Denise de Calaf, Eugenia León. Ni a eso llegó. Llévalas a la banda MS, güey, llévalas al record. ¿Tú crees que las mamás le dicen? Ay, Eugenia, qué bonito. Es que, ¿sabes qué? Hay que decirle al presidente. Señor, las mamás también votan, ¿eh? Así como usted lleva a Rosalía para los jóvenes, lléveles a Chayán. ¿A Chayán? No te equivoques, a Chayán. Ya está fácil, ahí nomás se te llena el zócalo, el triple, o sea. No, hombre, puro vato. Aparte lo llenamos puro vato, ¿no? Todas las mamás invitadas, puro vato. Vamos las mamás y todos los hijos de Chayán, que somos ya muchos, el padre de mí. Ya, la colección, imagínate. Oye, gordo, pero fíjate, el presidente hoy en la mañana le entregaron un premio a la ministra Piña, Norma Piña, el premio Derechos Humanos 2023, otorgado por la International Association of Women Judges. Es una asociación de mujeres jueces en todo el mundo y le dieron el premio de Derechos Humanos a Norma Piña. Y el presidente dijo, no, hombre, esos premiositos aquí los compro ahí en la quinta avenida. O sea, mató. Se empezó a burlar. En la plaza de Santo Domingo. ¿Qué bajeza? A ver, si no presumió el señor cuando le dieron ni siquiera el botón de oro, el botón de plata de YouTube. No, hay que ver YouTube, presuma el segundo lugar de mejor presidente. Por favor, ese bicho. O sea, ¿me entiendes cómo? Están presumiendo el botón de YouTube que hasta yo tengo que colgar a la pared y a Norma Piña le dieron un premio por la mejor jueza del mundo. Y dice, no, ese qué, ese no vale. 100 países, chumel, 6500 juezas del mundo. Y el presidente, no, hombre, esas aquí, aquí imprimo cinco ahorita y se los reparto a ustedes. O sea, es que ese es mucho odio ya, güey, es mucho encono. Espérate, y lo peor, lo peor que fue es que no se lo dieron aquí, se lo dieron obviamente en España. Bueno, o en otros países donde sí permiten estas premiaciones. Y dijo, no, y luego toda va en España, no sean ridículos. Y hizo alusión al Times con, dijo, ¿te acuerdas cuando el secretario de Hacienda siempre salió en el Times? Es porque dejaban el saqueo. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie les damos premios aquí? Pues porque no deja, señor presidente. No, y aparte es de, como él no le ha dado ni un premio de nada, ni la portada. Entonces se enoja. O sea, si el Times le sacaron la portada y dice, señor presidente, le queremos dar el mejor presidente de México en la historia. Bueno, es que el Times siempre ha estado conmigo. O sea, el tema es que más bien es como celo, ¿sabes? O sea, es como cuando... Es celo, es celo que lo menta. Porque Nuno Piña jamás ha hecho un comentario con respecto al presidente. De ninguna manera. Siempre ha sido muy respetuosa y siempre ha dicho, ¿qué necesidad de hacer esto? Es que le caló, gordo, desde la vez que no se paró. Exacto. Cuando todo el mundo se paró con el presidente y ella no, porque son otros poderes, o sea, son hermanos. ¿Sabes cómo? No, es tú mal el que votó a favor de que votaran su plan B. Oh, la señora es una dama, es una dama, no tiene por qué pararse. O que tú cuando llegas a un restaurante pides que las damas se paren. No, güey, tú llegas y señoras, ¿cómo estás? La onda es que ahí se la educaron en casa, está rodeada de pura chacala. O sea, tú que si la lic... No, no se puede ni parar. Se le suenan abrir las coyunturas, las rodillas, ¿me entiendes, güey? Pero es más bien por ya la condición de cada quien, ¿me entiendes? Es como el tema con la señora, la ministra Piña, es que, pues es una jueza muy chida y le dijeron en España, ahí le vas un premio, no sé qué. No te burlas de eso, ni siquiera. Vamos, pon tú que te caigas gorda, está bien. Omítelo. Omítelo, güey. No, omítelo. No, no quiero felicitar, omítelo. No, nomás sale así como cuando yo invito a mis amigos del stand-up a ver mi show de, ay, qué buena onda, chumelos, que se les nota que no quieren ir, que tal envidia, así de, y le dice, también, no seas así, hombre, o sea, ¿me entiendes? Como, el tema es que esos tipos de cosas pasan. Regaló los boletos, por eso se le llenó, por eso se le llenó, porque regaló. Sí, ahí mi onda es que, bueno, no te debes de burlar de esta premiación y de esta, pues aquí, un saludo a la ministra Piña por la, pues sí, por esta distinción que le hicieron. Pero, ¿qué hizo Mario Delgado? Ah, ahí te va, ahí te va. Es que, ¿te acuerdas que el presidente dijo que plan C? O sea, ya perdió el A, ya perdió el B. ¿Te acuerdas de los planes? Y ahora, el presidente ayer anunció, vámonos a la urnas. Pues Mario Delgado dijo que ese plan C arranca pasando las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Hizo énfasis en Coahuila, chumel, porque va perdiendo 3 a 1, Morena, en Coahuila. No 2 a 1. Coahuila es Guadiana, ¿no? Coahuila es Guadiana. Pero, ¿cómo va perdiendo Coahuila si ahí está Tolini asesorando, Ricky? O sea, tendrían que ir muy arriba, ¿no? Ah, pues que está, no podía saber. 3 a 1. 3 a 1 va a perder. Es una arrastrada. Es una paliza. Y acuérdate, ahí también pasó que entró Ricardo Mejía, ¿te acuerdas? El subsecretario de Seguridad Ciudadana. Sí, que se molestó porque le dieron la candidatura a Guadiana y él está yendo por el PT, ¿no? Ajá, y se dividieron los votos de Morena. Y luego, aparte, también es el norte. Ahí hay carne diario. Ahí comemos diario carne y decimos, no, o sea, se quedó bien. Sí, no, y es que el Guadiana es un candidato muy débil, o sea, si no trae nada... Bueno, pues espérate, y Mario Delgado dijo, si quieren candidaturas para el 2024, tienen que venir en el 2023 a Coahuila a apoyarnos porque aquí la cosa se está poniendo dura y nos van a poner una rastriza, güey. Está condicionando el apoyo. Sí, está pidiendo que todo vaya. O sea, a ver, toda la chairiza. No, está condicionando el hueso, güey. Ajá, sí, sí, sí. Pero el tema es que, vamos a ver, esto el PRI lo hacía abajo del agua. Este bato le está haciendo un llamado a todos los que quieren ser cambiados. Un micrófono, ¿no? Básicamente le está diciendo a la Tolini y a la... No, mi ato anda recorriendo el estado en una camioneta, ¿no? Todavía ni le decían. A la otra fea la de Chihuahua. Ya está paseándose por todos lados. Exacto, o sea, esa es la banda que va a cuidar el llamado, que es lo que nomás no les dan hueso. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con los tíos en el peor en Ciudad de México. Ahora también para la rara de la República. Señora bonita, quédenseme ahí. Todavía no vaya a comer. Señora bonita, hoy que es el Día de las Madres, ¿ya la festejaron? ¿No? Ni porque cargó nueve meses a esos malagradecidos en su vientre. No se preocupe que le tenemos el mejor plan para este 10 de mayo. Festéjese como usted realmente se merece, bailando y cantando en el mejor teatro de México. Festéjese en Mamma Mía, el musical que convierte al teatro Insurgentes en una taberna griega para que viva la mejor experiencia del teatro. Hoy miércoles 10 de mayo, dos funciones, 5 de la tarde y 8, 15 de la noche para que todas las mamás de México festejen este Día de las Madres como realmente se merecen. Los letos están en Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Recuerde que hay servicio de bar dentro del show para que brinde con toda la familia y tenga el mejor 10 de mayo. Que la saquen cargando, señora Mamma Mía, teatro Insurgentes, dos funciones especiales este 10 de mayo, 5 y 8, 15 de la noche. Festeje ser mamá a lo grande. Butcher & Sons cumple este año su décimo aniversario. Por este motivo tirarán la casa por la ventana con una gran fiesta en donde las hamburguesas, la papa ferita y la música en vivo no faltarán. El próximo sábado 13 de mayo en el Salón Barcelona estarán las hamburguesas que han hecho famosísima Butcher & Sons. Barra Libre, tatuajes a cargo de Carla Escañedo y un line-up increíble con agrupación Cariño, Marcelo, Lara, y DJ Bear. Está muy padre el cariño, ¿eh? No, DJ Bear es el del Mickey, ya sabes, el de la Roma. No, pero no, agrupación Cariño está padrísimo. Bueno, el costo de boleto por persona es de 500 baros, incluye una hamburguesa de Butcher & Sons, papas fritas y barra libre de 12 horas. ¡Ah, hombre! Y usted puede comprar su boleto en las cuatro sucursales de Butcher & Sons, Roma, Polanco, Arts y Coyoacán. También hay venta online directo en la página Butcher & Sons.com en el banner de inicio. Ya estamos de regreso en el Perú de Ciencias de México, ahora también por la radio de la República. Señora bonita, amigo de casa, le estamos platicando en el primer bloque acerca de cómo el señor presidente se burló del premio que le dieron como a una de las mejores, a la mejor jueza del mundo en materia de derechos humanos por parte de un organismo que se dedica a, pues sí, es una agrupación de juezas. De juezas. De juezas. De juezas alrededor de todo el mundo. Y el presidente dijo, ¿Y eso qué es? Son 10 premios de... La envidia te curró, carnal. O sea, ahí sí huele mi champú. La pastaza es. Y también le estamos platicando acerca de cómo la señora esta, Mario Delgado, les dijo a los compañeros de Morena que si querían que Hueso fueran allá a apoyar en la elección de Coahuila, porque eso está más perdido que yo en Disneylandia. O sea, no, no, no. Es que Guadiana es muy mal candidato. Dentro de allá por sí chafa a lista de candidatos de Morena. O sea, ya para colocarte como el peor de todos. Y o sea, ya que Delfina se considera una mejor opción que tú, Manu. No, y es que no puede ir AMLO a Torreón, ¿sabes? No puede ir. No puede ir a Coahuila. No sabes cómo está doliendo eso. ¿Por qué no lo podemos? Porque hay reglas del INDEA. Acuérdate que como hay elección estatal, no hay anuncios federales. Deben pasar las mañaneras. No pueden vincular con el presidente. Exacto, sí, sí. Y entonces cuando dice algo Mario Delgado y todos los demoran y dicen, ¿y esa señora qué está hablando? Por eso tiene que ir Shane Bound, va Mario Delgado, va Patters, porque no puede ir. Pero espérate, ya no quieren ir como va a perder. No quieren que lo asocien con... O sea, tú eres Shane Bound. Y te dice, oye, ahí está Guadiana. Ay, no, mejor, mejor voy a Tlaxcala. No existe, señora. No, yo voy a Tlaxcala. Toda la razón. Sí, güey, sí. Oye, pero hay otro mejor. ¿Qué? ¿Quieren que quiten la sección? ¿Quién es quién? Eso, ajá, eso iba a ir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se quitara, hicieron un informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y pidió que se quitara el quién es quién en las mentiras porque dice que es coartar la libertad de expresión y el libre periodismo aquí en México, a lo que el presidente dijo, no. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, oye, güey, esa sección atenta contra la libertad de expresión no está bien que la hagas. Es la de la Virgi, la que lee ahí más. Sí, sí, sí. Aparte señalaron, acuérdate que van, este, no sé cuántos periodistas asesinados este año, 10 me parece que van asesinados este año, Chumel. O sea, en un país donde se persiguen a los periodistas desde el lado del crimen organizado, esta tribuna los enjuicia y los castiga y los señala con el dedo flamígero del presidente. Eso es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto es nada más se trata de funcionarios públicos estigmatizando la labor de los periodistas y aumentando el ambiente de hostilidad que en México de por sí ya está en el carajo. Que eso es lo peor, eso es lo peor, que denostan su trabajo, entonces la gente cree que puede hacerle daño como quieran. Ahora, ahí mi onda es que, o sea, y lo dice, por ejemplo, este actor C, ¿cómo se llama? Damián Alcaza, que dijo cuando lo entrevistaron por su película, la peor película que he visto en muchísimo tiempo, el estar en Viva México, nunca me ha salido el cine, fíjate, y dijo, el presidente es medio rijoso con los periodistas, dice, pero se lo merecen, Damián, no digas, está bien que tú dices cualquier cosa que te pongan un campeón. Pero como dice Ribón, cállese meco, cállese meco, o sea, la onda, como dijo Ribón, entonces la onda es que no puede el presidente, ni el presidente de ningún tipo de organismo oficial, irse en contra de los periodistas y los reporteros y la gente que está en su trabajo, exponiendo las cada vez más injusticias en este país, el tema es que, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, esto está mal, o sea, es que nos ilumió la lógica detrás del presidente diciendo, sí, no, o sea, nomás digo que no, ¿cuál es la lógica? del presidente Chumel, al principio se defendía diciendo que era su derecho de réplica, y ya cuando le aclararon todos los organismos importantes, señor, su trabajo es cuidar el derecho de réplica de los demás, o sea, no es que usted lo tenga, usted es el presidente, ya salió con la excusa, salió con la excusa, fundamento, nada más están sacados del, ya sabes, no, de las redes sociales, o sea, de ahí, de ahí, pero de las redes sociales, sí, no, es cierto, o sea, esa señora que apenas acabó la prepa, ahí mal leyendo una hoja, y mira quién te lo dice, de que están criticando la lectura a alguien, pero, o sea, el rollo, el rollo es ese, güey, o sea, desde que se inventó este espacio, era precisamente para ir contra las, todas las acusaciones que han hecho en todos los periódicos, como este gobierno, más de mal en peor, y pone esto como si fuera una mentira, y descalifica fuentes, y descalifica periódicos, periódicos, incluso organismos autónomos como el INAI, en los que él mismo se apoyó, en su lucha contra la corrupción, entre comillas, para sacar datos del mismo INAI, o sea, es que, si me entiendes, es como no puedo entender, ¿cómo puedes usar una institución, para tener información, y a la vez, es decir, esa institución se está mal, es que está loco ya licenciado, o alguien es que. No, 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 es que esa conveniencia, chumel, esa conveniencia, ahora, el presidente, como bien dijo Rigón, no las va a quitar, no las va a quitar. No, no, no las va a quitar, no, claramente, a ver, le jala muy cañón, y es lo que hace, estamos todo mundo hablando. Pues no le jala tan cañón, si lo has pensado, muchos medios ya no retoman de eso, o sea, también los medios, ¿saben qué? ¿por qué vamos a retomar mentira de la mentira? Ya no lo retoman los medios, si lo fijas, entonces deberíamos mejor también no hablar de eso ya. Es que está muy chistoso. ¿Por qué hablamos de ella? O sea, digo, le hemos agarrado un poco, pero sí está muy chistosito. Bueno, es que también la bitch siempre te menciona, nada mensa. Sí, no, pues es que, y luego le... Tienen rating, quieren rating. Sí, te taguera. Ay, odio a Chumel, hashtag Chumel. Oye Chumel, hashtag Chumel. Y luego, no, pero ya se echa la penadita, ya se maquilla la rosacea, o sea, ya... No, es que ya cayó el bar, Chumel, ya llevas cuatro años recibiendo 120 mil pesitos. Hasta los dientes ya derechitos y todo así, o sea, es un manita de gato, o sea, o sea, o sea, ya se está viendo como que está entrando a la canica. Oye, y se va a poner rines. A Donald... ¿Qué decías a Donald Trump, Chumel, por favor? ¿Qué crimen cometió Donald Trump a propósito del comentario de Ricky? Donald Trump ya lo recibió una concesión formal de agresor sexual, o sea, ya ves que la... ¿Por qué una pornstar está salvando a Estados Unidos? Este... No, pero este es por una... Es una columnista. Es una columnista. Jim Carroll, y es de un caso de 1996. Sí, sí, manches. El caso de Stormy Danny es otro que sigue pendiente. Sí. Es el más grande. Ajá. Ahí está. No va a la cárcel. No va a la cárcel. Va a pagar nada más cinco millones de dólares. Pero mira, es Jim Carroll, de 79 años, testificó que tuvo un encuentro casual con Trump en la tienda Bergdorf Goodman, al otro lado de la calle Trump Tower. Y ahí fue donde la acosó sexualmente. Este es otro. Se le están juntando. Es el salgado más soberano de ella. Sí. Pero la diferencia es que esta ya está decidido. Ya es culpable y ya tiene que pagarle cinco millones de dólares de indemnización. Y no se presentó ni un día al caso. Ni uno, güey. O sea, no, ni un día se presentó. No, porque es admitir la culpabilidad. Exacto. Sí, y aparte la foto. Ya llegamos a finales de programa. Muchas gracias por acompañarnos dos mañana. En punto de la una de la tarde, los dejamos con la información de Joaquín López Doria. Que tengan un muy feliz día a las madres. Y les decimos, Joaquín, tú mándales ahí un electrodoméstico. Es más, no, ¿sabes qué? Hay que irles a hacer tú y yo, este, Chip and Dale. Chip and Dale. Chip and Dale. Chip y Dale lo van a acabar haciendo. No, no, es que es un video no entero. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Bye, bye.